Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nati, no de lo romántico Tú te ves cara, easy, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en los surres que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, si el culo es game of, hey Oh, por por, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todo el freno, si esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me atrepa' encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati, na' de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic, no hay problema a ti Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta, let me go Eh, eh, uh-uh Fercho, fercho Calé, calé, calo, hey Julia Ay, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Dame risa y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Prende otra a la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo la voz Y a ella le gusta Yo tu cam... Yo tu cam... Yo tu Gab... Yo tuami... Yo tu amigo... Siempre tu cuerpo... Si yo me pido Yo me disparo Y a ella me gusta ¡Suscríbete! 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 En el Razer más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, tira jodido Me acaba el eco sonando las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las paga, que quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júgalo y betón, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Tu sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme Y para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas, velate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Más malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monta en el ritmo y porque todavía Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Tú dime si me equivoco Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto This is all the reds Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando el rol Y prendo un blog Recuerda tu totito mojado en mi balcón Mi intento me decía que tu era un error De todas mis decisiones tu fuiste la peor Tú me cantas pero no me conviene Hablas todas esas mierdas en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Este lichy esta perder no la tienes Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño Aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierdas Pero yo vuelvo y te ganas Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces Soy más puro que un kilo de Pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Ya vuelvo y te la han beso tres rotos Brrr, friki, rompime una piki Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja Pero no anden paradoja Mami, corazón roto Cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero Así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo agatas demas Si a ninguna le copió Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, vaga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo que hacer ver hoy La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Checa el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero X tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serios pa' la vuelta Hacemos otra vez en hasta los Que soy un vaso Don't need it Don't need it R-ray Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre Hablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina Te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco Qué pasó conmigo Por eso Te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Y es que tu pai No te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaeton Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Lo cabrón que te queda Se traje chanel Tú te lo quitas Yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Lo cabrón que te queda Se traje chanel Tú te lo quitas Yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría Esto es de loco Me pusiste en el foco Pelo rizo La baby es caviar Y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo Y ser mi copiloto Ven, pégate a mí Que le puse tu circo Usé que me hackeo Cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos Y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos Vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte Y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra Sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro Ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo Te costeo el alisado No me importa con quién estuviste En tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby, yo soy el que es To' este dinero Puedo gastarlo junto ¿Tú quieres el paté? Sí Pa' que brille mami Te lo endiamante Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empate ¿Qué? Y es que tu padre No te quiere conmigo Pienso que yo abrigo con Kilo Dicen que soy pandido Dile que sin mí este mundo No te hace sentido Dile a tu madre Que no la coja conmigo Que tenía frío Yo fui tu abrigo Esto es real Y Dios está de testigo No importa lo que digan Pa' Miami conmigo Tú te vas Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si está al revés Los cabrón que te quedes Se te echan el Tú te lo quitas Todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Yo te maltrato Solo si está al revés Los cabrón que te quedes Se traje chanel Tú te lo quitas Tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo la disco Ese juri ya tiene Todo el mundo le tira Pero con ninguno ella quiere Na' De las puñetas Ma' Tú estás rico Te completas Y tienes to' lo que me incita Puedes caer Y es que tu pai No te quiere conmigo Seguro piensas que yo me busquelo Será porque te busco en el canal Dele que se quede tranquilo Y si es tu madre Que no la coja conmigo Que tenía frío Yo fui tu abrigo Esto es real Y Dios está de testigo No importa lo que digan Pa' Miami conmigo Tú te veas Lo, 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 night Estamos lunais 31 amigas Y nos tiramos el dos pa' dos A ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Great Jedi Los Marcianos Dime Rio Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta Nosotros no somos seres sobrenaturales ¿Qué? Yeah, we Dandy, no está loca Se fue para district Y terminó en el tubo Tiene senda nota Ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo Que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito A la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo Choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suite Ya yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia Eso no le asusta Tiene en mitad de ti mi ID Pide lo que quiera Yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tree Sé que estás activ Se fue para district Y terminó en el tubo Tiene senda nota Ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo Que era fan de este culo Yo creo que en la nota Ya le llegó a Plutón Anda bellaquita Buscándote este sazón Le meto ese culo Con el bastón Anda full cover Para la detonación No seas que si te digo Pa' un prison te tira Yo vi como te trepa Te al tubo enseguida Y la morita Tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bellazo Y nunca te metí o beca Me gustan esas tetos Rellenitas de peca Tú te la traes Acaba con to' Yo te la abro Y te pongo el hot dog Mauro Te la presento Mico ¿Qué le da? ¿Qué le da? Un pan de piqui Pa' que se ponga picante Y ya te porque ya no se va a ir sin na' Una lambía y tres cachas Me la llevo a enredar Te la presento Joel ¿Qué le da? ¿Qué le da? Un perreo sucio Como los tiempos de antes Y ya te porque ya no se va a ir sin na' Yo le voy a dar Por delante y por detrás Con ese culo imposible Que da el meme Que da el meme Con ese culo imposible Queda el meme Que da el meme Con ese culo imposible Queda el meme Que da el meme Con ese culo Con ese culo Pele piquibum Pele piquibum Pele piquibum Pele piquibum Pele piquibum Pele Pele piquibum Me la llevo a enredar ¡Prendanas en la pequeno! Mi mala loca ¿être de ambos duropler? Duro Déjame ese culo "? Eche eso pa' cagá Cantación la de la tana Quieres la combi completa, pepa, ron y marihuana, aquí lo que hay es un bellaqueo, que te sube la espalda, te zumba el dedo, aquí tú se vales en el sobedeo, si quieres ramble ya la quieran predeo, vamos allá al dembow. Suena bien cabrón, arrebatado con la nota del plon, trae ya tus amigas, estoy pa'l problemón, ready pa' partirle el doctor. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared, tiene puertes de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro, te pregunté dónde fue que mamá te estuvo, tiene una nota, ya va por Neptuno, mañana quizás no se acuerda, pero me dijo que era fan de este burro. Se fue para Distriqui y terminó en el tubo, tiene esa nota, ya va por Neptuno, mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo, ella lo quiere pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared, tiene puertes de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro. Dímelo, 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 yo un mico, Mauro y Caller Callaway, no está loca, de este lado, Trap Kitty, G-Star, el yo del perreo, papi. Trap Kitty, G-Star, el yo del perreo, papi. Trap Kitty, G-Star, el yo del perreo, papi. Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansi, con Charco en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Ay mi amor. Yeah dang my dodgy my dodgy my dodgy my Veronica. I'm from the abundante of stress palette I'm from theità and I'm from the I'm from the eastальном level. Fvvvvv my crack Alright my god. Move it in Miami. Faith. Ya me confirmo la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dice que la espera es que se vaya el marío A Caleper la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabemos orando a ti Una pastilla miti-miti de roce por la city En Medallio, groserías de Miami para Kiki Juegos prohibidos aunque no son los de Niki Sabe, bebé, que tú eres mi pretty A Caleper la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabemos orando a ti Pa' comerte, pa' morderte, pa' tenerte Pa' apretarte, pa' sovarte y mirarte Y decirte que esto es pa' siempre Pero no es así Porque ahorita tienes que volver A tu realidad y a tu tierna es tu hombre Déjalo, papi, no somos tú y yo Lo que no sirve es que no estorbe Ya me confirmo la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dice que la espera es que se vaya el marío A Caleper la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabemos orando a ti No, 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 no Qué buena esta mujer más bella Esos tatuajes me encantaron de ella Y eso que apenas va media botella Y yo te juro que estoy en las estrellas A mí nadie me lo hizo tan rico Ahora estoy loco con ese culito Te lo juro por Dios bendito En el futuro nos vemos, eso está escrito A Caleper la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabemos orando a ti No, 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 no Ay, María, mi amor Qué trága, le cuento Qué rico, velado, me buena Qué monumento de sus celos Así sabe, ando con sol Qué chimba, qué pista Si marica ya no sabemos ni cómo decirle Échame a Medellín 100 Pueblos No, 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 no No, 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 No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.